Puerto Santander, el último municipio colombiano antes de cruzar el puente internacional Unión hacia Venezuela, es la gran despensa de alimentos ante la escasez al otro lado de la frontera. Por aquí llegan miles de venezolanos cada día a buscar esos productos que los contrabandistas han entrado a Colombia a través de ríos y trochas. Mientras caminamos sobre el puente, vemos lo libre que se mueve este negocio ilegal por este cruce internacional. Justo debajo de nosotros, ante los ojos de las autoridades de ambos países, una canoa es cargada con pimpinas de gasolina para ir de Venezuela a Colombia y un poco más adelante otras lanchas cruzan con productos de contrabando. Estamos cerca del puesto de la Guardia Nacional Bolivariana y advertimos que una mujer acaba de entregarle dinero a un hombre de civil parado junto a los militares. Desconocemos de qué se trata. Un soldado alto y escuálido se levanta de su silla al vernos venir e interrumpe nuestro paso advirtiéndole a una sargento que llevamos cuatro paquetes. La mujer nos observa y con la mirada le cede el control de la situación al hombre de civil sentado en medio de ellos. Solo nos pregunta qué llevamos y a dónde nos dirigimos y a su antojo decide que debemos cancelarle 2.000 bolívares por cada paquete. En total son 8.000 bolívares que nos quita sin saber la razón. Los militares son simples espectadores de la extorsión. Sin más opción que pagar, seguimos el camino y en la plazoleta de boca de grita, el guía y otras personas aseguran que son bandas criminales colombianas actuando y complicidad con la guardia. Quisimos corroborar con fuentes militares en Venezuela y no hubo respuesta. Pero a esta aventura le faltaba una escena más. Se trataba de una extorsión en dos actos. Dos hombres apostados en una silla en la plazoleta del municipio de boca de grita nos hacen la parada y de nuevo debemos cancelar una cuota para continuar hacia el interior de Venezuela. El guía intenta explicarles que ya hemos cancelado la cuota sobre el puente y los hombres aseguran que lo que se paga allá es para la Guardia Nacional y para el servicio de impuestos y aduanas de Venezuela CENIAT. Lo que se paga acá es lo de nosotros. Retomamos y nos damos cuenta que 20 metros después de donde fuimos extorsionados por el hombre acompañado de la Guardia Nacional, tres funcionarios del servicio de aduanas de Venezuela se percataban de lo ocurrido y al ver que pagamos nos dejaron pasar libremente. De vuelta en boca de grita, la gente accede a los pagos como entendiendo que no hay otra salida y nosotros debemos hacer lo mismo. Por esta situación pasan a diario decenas de personas que además de traer el dinero para obtener alimentos y medicamentos, deben llevar aparte el dinero para cancelar el impuesto al hambre que han instaurado a su antojo miembros de los organismos oficiales.